NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora vamos a saludar, a darle los buenos días a Juan Guaidó. Él es diputado de la Asamblea Nacional y coordinador de la organización del Partido Opositor Voluntad Popular. Uno también de los organizadores de las marchas para el día de hoy, al cumplirse un mes de la detención del líder opositor Leopoldo López. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, diputado, aquí al informativo de NTN 24. A ti y a toda Latinoamérica. Quisiera empezar preguntándole si ustedes conocen en qué condiciones se encuentra el opositor Leopoldo López en esta cárcel militar de Ramo Verde. Tengo entendido que ustedes han intentado en varias ocasiones visitarlo, pero no les han permitido verlo. Sí, bueno, está en situación de aislamiento, además contrario a la ley en Venezuela, solamente gente de la familia directa. Incluso el domingo estuvo visitando a los líderes de un partido también opositor en Venezuela, los jueces cuando se retiran los golpearon brutalmente a la salida, los interceptaron a una guardia nacional, los golpearon, los vejaron. Y ha sido, bueno, el comportamiento reiterado de estos en los distintos días aquí en Venezuela. Diputado, luego de la detención de Leopoldo López dentro del Partido Voluntad Popular y de la oposición, ¿quién está tomando el lugar de López durante este tiempo que ha estado ausente y detenido? Bueno, había una gran alianza entre los opositores, además, María Carolina Machado, Antón Ledesma, el Partido Voluntad Popular, que tiene más de 6.000 autoridades electas a nivel nacional, hay una directiva, un cuerpo colegiado de más de 13 personas. Recordemos que hoy también cumple un mes Carlos Vecchio de haber sido trazado a derecho, está en la clandestinidad, solicitado por este régimen, igual que Antonio Rivero, que son miembros de la Directiva Nacional de Voluntad Popular y, bueno, están en la clandestinidad. Evidentemente no quieren participar de un enlinchamiento político-judicial como fue víctima de Leopoldo López y estamos luchando, no solamente por la justicia de Leopoldo López, sino por los estudiantes que han sido detenidos, que han sido puestos a derecho, el Carlos Vecchio está en la clandestinidad, que por cierto, en días nace su primer hijo, quien lamentablemente no podrá estar ahí, porque este gobierno injustamente lo está buscando. Ahora, a Leopoldo López lo veíamos antes de entregarse a la justicia, que decía que no confiaba en la justicia, pero que aún así daba la cara. ¿Qué le ha quedado a la oposición luego de esta entrega voluntaria que tuvo Leopoldo López a las autoridades? Durante este mes, ¿qué balance podemos presentar? Bueno, hoy hay una movilización activa a nivel nacional. Hoy los venezolanos están conscientes del poder que tiene la calle, que tiene la protesta, esta línea de reivindicación de sus derechos, que tiene la capacidad que tiene el venezolano de poder ejercer un derecho. Estuvo satanizada la protesta durante mucho tiempo, estuvo satanizada la protesta en Venezuela. Hoy el venezolano se siente empoderado, se siente capaz, se siente dispuesto a poder ejercer su derecho constitucional. Hemos visto una y otra vez cuando el mismo Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas, dice que no van a entrar a Caracas, no vamos a permitir una marcha hasta acá. Le decimos a Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez, que se lea la Constitución. Los venezolanos estamos pidiendo, rogando por un derecho, lo estamos exigiendo y lo vamos a hacer cumplir. Los derechos no se mendigan ni se defienden, se exigen. Se exigen los derechos. Eso es lo que estamos haciendo hoy en Venezuela, día a día, a pesar del atropello, a pesar de la brutal represión. Hemos visto cantidad de heridos, torturas, incluso violaciones, cuando están privados de libertad. Hemos visto cómo suspendieron las garantías por vía de los hechos. Allá en partidos políticos, ayer incluso en la plaza de Tamir, cuando la militarizaron, militarizaron en una plaza pública por unos jóvenes protestando. En los alrededores militares detenían a los jóvenes por cómo vestían. Y decían que, no, así es que visten los jovenveros, así es que visten los protestantes y se los llevan detenidos. ¿Qué más muestra de fascismo que eso que por cómo ha visto un joven, que por cómo se transita, es protestante, es manifestante? Ese es el rostro que hemos visto en estos días en Venezuela. Hemos visto a un régimen totalitario y que no permite disidencia, que no permite una voz autónoma. Porque pasó lo que pasó con Leopoldo. ¿Cuál fue el delito de Leopoldo cuando hay videos, imágenes de los que disparaban ese día? Simplemente llamar a la protesta. Llamar a ejercer un derecho constitucional para buscar la salida pacífica, constitucional de la crisis que vive Venezuela. Para no ser un secreto, ¿por cuál inician las protestas en Venezuela? La más alta inflación del continente, casi 25.000 asesinatos en un año, casi 100, una plaza de 100 por cada 100.000 habitantes. Escasez, casi ya hoy en Venezuela que tenemos casi el 50% de escasez en alimentos. Algo dramático para cualquier país, un país petrolero, recorremos. Un país que han entrado 3 millones únicamente por renta 3, que es petrolera en los últimos años. Diputado Guaidó, usted ha mencionado esta militarización. Estamos hablando de una de las zonas más importantes andechavistas, donde jóvenes se congregaban. Ayer incluso volvieron sin temor, decían, madres de familia. Se convocaron algunas personas en esta plaza que ha sido militarizada. Quiero preguntarle el día de hoy, ¿cómo se va a desarrollar este día? Ustedes han convocado a la gente a marchar para pedir la libertad de Leopoldo López. ¿Dónde se van a concentrar y quiénes van a asistir a su llamado? Sí, el día de ayer, con los aliados, con la voluntad popular, hemos llamado a toda la sociedad civil a ir directamente a estar recluido injustamente Leopoldo López, que es en la cárcel de Ramo Verde. Ahí además comparte celda, no comparte, comparte cárcel, sitio de reclusión con Iván Simonovic, que también hemos exigido su liberación. Entonces estamos convocando a toda la sociedad venezolana a concentrarnos ahí, donde además se dará un mensaje muy importante por parte de Leopoldo López de lo que significará esta nueva etapa de la lucha. Lo que significará esta nueva etapa de lo que hemos denominado en Venezuela, bueno, el despertar de Venezuela. Lo decía Leopoldo el día que lo encarcelaron. Si mi encarcelamiento valdrá la pena para el despertar de un pueblo, entonces funcionará. Yo creo que Venezuela en pleno ha estado protestando en las calles, no solo en Caracas, sino a nivel nacional. Y estaremos ahí en Ramo Verde, en la Roma de la India, en Los Teques, que es el sitio de reclusión, está a unos 40 minutos de la capital de Caracas, donde estaremos acompañando, junto a Lilian Tintori, junto a los dirigentes de Voluntad Popular, junto a dirigentes de la Unidad Democrática, Madero de la Machado, António Ledesma y muchos otros, en lo que ha sido el despertar de un pueblo, en lo que ha sido el llamado a la reivindicación de los derechos de los venezolanos. Vamos a agradecer a Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional y coordinador de la organización del Partido Opositor Voluntad Popular, también una de las personas que va a marchar el día de hoy al cumplirse un mes de la detención de Leopoldo López. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el informativo de NTN24. Gracias a ustedes.